Te quiero Que siento por dentro Sabes que te quiero Que te quiero más Yo estaba primero Prometo amor eterno Sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Baby, you know I'm better than the rest Just took out the swag He said, you know I'm better than the rest of my life He said, you know I'm better than the rest of my life No me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Aunque en la cama soy tu dueño Aunque complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Que eres mía, 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 mía Y yo soy tu dueño, su amor perfecto Que eres mía, 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 mía Y yo soy su dueño, su amor perfecto Sincerely, Royce Yo soy tu dueño, yo sé que eres mía, 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 tureño Gracias.